Que lo que esta pasando en esta fiesta Pero firme mi usted, pa' que después no digan que yo la secuestre Pa' gozar, siempre pa' gozar Entonces le contesté, que ella era muy jovencita Entonces le contesté, que ella era muy jovencita Por eso es que yo no bailo sin papel, tú no me firmas Por eso es que yo no bailo sin papel, tú no me firmas Pa' gozar, siempre pa' gozar Si quiere estar conmigo, fírmeme este papel Porque yo estoy muy chivo después del caso aquel Pa' gozar, siempre pa' gozar Entonces me contestó, no hace falta papelito Entonces me contestó, no hace falta papelito Y yo le dije a ella, no quiero meterme en lío Y yo le dije a ella, no quiero meterme en lío Pa' gozar, siempre pa' gozar Yo no quiero que tú, después me forme un lío Si no hay papel firmado, yo no bailo contigo Pero muchachones, bailen con ella sin firmar Pa' que venga wey, me cante bien Pa' gozar, siempre pa' bailar Antes de que bailemos, pongámonos bien claro Que yo no quiero lío con fuerte y abogado Pa' gozar, siempre pa' bailar Perdóname mi amor, pero soy precavido No me firme el papel, todo bailo contigo No quiero que tú pienses que yo soy arrogante Pero es que una demanda, no quiero que me plantes Pa' gozar, siempre pa' bailar 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 ¡Ay! ¡Suite el cuco! Pa' gozar, siempre pa' bailar 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 Pa' gozar, pa' bailar Pa' gozar, a brillar la hebilla Pero muchachones, brillen la hebilla con ella Que esa no es como la chica del campeón Y quién sabe si después me quitan hasta los bombones ¡Ay, sí! Y nosotros somos testigos Tres, 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 Gracias.